Damos la gloria y la honra a nuestro Dios en esta mañana. La semana pasada hablamos, hermanos, de la grandeza del amor. Como el capítulo 13 de Corintios nos habla de su preeminencia, de su definición y de su eternidad. Y pensando, hermanos, en un diálogo que tuve con un predicador, que él salió, hermanos, del Instituto Bíblico y no ejerció la predicación. Y me dice, es que me tocó una iglesia como la de Corinto. Pelioneros, adúlteros, afeminados. Y bueno, empieza a decir muchas cosas. Y pues yo renuncié, renuncié al ministerio. Hay veces, hermanos, que la vida del predicador es difícil en estas circunstancias. Todo predicador tiene dos iglesias. Una es la que tiene y otra es la que quiere tener. Cuando nosotros hablamos de las iglesias problemáticas, carnales, es la iglesia de Corinto. Una iglesia, hermanos, que tenía partidos. Algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de Apolo. Y Pablo les dice que todos ellos son solo servidores de Dios. Ahorita acabamos de leer a través de nuestro hermano, límpiense de la vieja levadura. La levadura, hermano, es el símbolo del pecado. Y dice que había fornicación y tal fornicación que ni siquiera se nombraba entre los gentiles. Relaciones incestuosas, capítulo 5. Llegamos al capítulo 11 y dice que se reúnen no para lo mejor, sino para lo peor. Bueno, se adelantan a comer su propia cena y dice y algunos se embriagan. Les dice que algunos ya están muertos, otros duermen, hermanos. Y que el amor debería de despertarlos. El amor de Dios, el amor unos a otros, el amor al prójimo. Y yo digo, pero ¿por qué sucedió esto? Bueno, hermanos, es que la iglesia de Corinto era un puerto marítimo. Y era, hermanos, una ciudad muy degenerada, muy desvergonzada, muy depravada. Y de ellos, hermanos, se levantó la iglesia. Y dice Pablo, en el 1.26, esta verdad de la iglesia en Corinto. Bueno, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo, mira el énfasis. Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie encejate ante su presencia. Dios bendiga su palabra. A veces, hermano, nosotros, cuando vamos a la tienda y queremos comprar, hermanos, alguna fruta, especialmente esas frutas caras, pues nosotros escogemos, hermano, lo mejor. Aquello que no tenga, pues, hermanos, daños físicos que se puedan tener. Pensemos en el aguacate, ¿verdad? Lo tocamos, lo damos y buscamos lo mejor, hermanos. Cuando se trata de elegir esposa, pues, él se fija, hermanos, no solamente que sea bella, sino también inteligente y espiritual. Tratamos de escoger entre todas la que más, hermano, es vistosa y buscamos y elegimos. Cuando nosotros vamos a comprar una casa, es igual lo mismo. Elegimos el mejor barrio. No importa que paguemos un poco más de tazas, no importa, hermanos, nos vamos a tener una calidad de vida y un vecino más saludable. Así es la vida, hermano. Nosotros tenemos para escoger y escogemos lo mejor. Si Dios fuera como nosotros, hermano, no nos hubiera escogido. Hay mucha gente mejor que nosotros y mejor que la de Corinto y mejor, hermanos, en todos los aspectos. Hay gente más inteligente que nosotros. Hay gente más pudiente que nosotros. Hay gente, hermanos, que vive mejor que nosotros. Pero, tíos, hermanos, en su misericordia y en su amor, Él viene y escoge, hermanos, a lo necio. Él viene, hermanos, y escoge a los iletrados. A través de Cristo viene, hermanos, y los débiles, los pobres, los que están en bancarrota, hermanos, son elegidos. Y también, hermano, los viles pecadores. Los que ya no dan un peso por Él son filtrafas humanas. Son personas, hermano, que la misma sociedad está desechando, despreciando, que les está dando la espalda. Ya nadie les quiere ni siquiera ver, mucho menos ayudar. Y es Dios, hermano, el que hace esa elección. Él no se fue a los mejores barrios de Corinto. No se fue a las escuelas de filosofía. No se fue, hermanos, a los de, dicen, sangre azul. Él se fue, hermanos, a lo más corriente, a lo más bajo. Y les dice el apóstol, entre ustedes no hay nobles. Entre ustedes no hay poderosos. Y está hablando de dinero. Entre ustedes, hermanos, no hay persona sabia, sino que lo necio, lo débil y lo vil del mundo de Corinto, lo escogió Dios para transformarlo, hermano. Y para hacer que ellos puedan ser sabios, puedan ser fuertes y puedan ser santos en Cristo Jesús. Esto es, hermanos, el mensaje que el apóstol Pablo les dice a nuestros hermanos en Corinto. No deben de ensancharse mucho. No deben de creerse tanto. Porque ustedes, cuando yo fui, yo los conocí. Ustedes venían del mundo del pecado. Pero cuando prediqué el Evangelio, ustedes vinieron y lo obedecieron. Dios los escogió a ustedes. Y hay tres categorías, hermanos, que él habla. y dice que Dios escogió lo necio. Lo necio, hermano. ¿Y quién es lo necio? La palabra que usa, hermanos, el apóstol, aquí en el versículo 27, la primer parte, es moros. Y es una persona lenta en discutir. Una persona ignorante. Es un insensato. Un hombre sin letras. Es una persona, hermanos, que no sabe actuar. Que no sabe cómo responder en ciertas circunstancias de la vida. Es una persona sin cualidades especiales. Es alguien, hermanos, que se comporta como decimos nosotros vulgarmente como tonto o tonta. que habla sin sentido, que actúa, hermanos, sin un sano juicio. Esto es lo que escogió Dios. ¿Y para qué lo escogió, hermano? Bueno, para vertir en él toda su sabiduría. en los versículos 18 al 21, él lo explica de la siguiente manera, cómo hizo Dios esta transformación. Y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde él escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a los creyentes salvarlos por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios porque lo insensato de Dios es más sabio de los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. aquí hermanos el apóstol Pablo está hablándonos de que el mensaje que él predicó el mensaje del evangelio lo que hizo hermano es que estos iletrados que eran hermanos personas lentos sin sabiduría ni siquiera humana hermano estaban vacíos porque hay otros que si tenían sabiduría humana dice hermanos que Dios los llenó de conocimiento a través de Cristo y lo dice de esta manera Cristo es para vosotros sabiduría de Dios y que sabiduría la palabra es Sofía hermanos en el griego y significa conocimiento aplicado o sea que yo sé que Dios me ha mandado que no debo de adulterar y esa es la parte de la sabiduría en teoría pero la sabiduría en práctica es de que no adultero Dios me ha dicho que no debo de robar yo lo sé ahora yo tengo que pasar eso a la práctica no robar ellos hermanos vivían en un mundo pecaminoso carnal y el apóstol Pablo dice que Cristo para ellos es la sabiduría de Dios sabiduría de Dios hermano que se empieza a llenar en esos corazones y en esas mentes rotas e ignorantes y nosotros ahora podemos ver que a través de esa palabra un cristiano hermano ignorante de las cosas de la vida de las cosas de Dios de las cosas del matrimonio de las cosas hermanos elementales puede ser sabio si él viene al conocimiento del Señor él lo sigue diciendo en el capítulo 1 4 al 7 gracias gracias doy a mi Dios siempre por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús cuál gracia se les dio bueno dice pues por medio de él habéis sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento estaban en la quiebra hermano no tenían ni un centavo de sabiduría ni conocimiento pero ahora en Cristo Jesús ellos están enriquecidos rebosan hermanos ellos irradian sabiduría en medida de que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que no os falta ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo el problema que tuvieron los corintos hermano es que aprendieron mucho conocieron mucho les dieron muchos dones y a lo mejor entre las iglesias del Nuevo Testamento no hay una iglesia como esta hermano una iglesia que tenga dones milagrosos dones de poder dones de sabiduría más que todos el problema hermano es de que después que ellos conocieron y supieron y pudieron ellos se inflaron y hermanos se hicieron vanos por eso el apóstol Pablo en su segunda carta les dice el conocimiento envanece pero el amor edifica el amor hermano debería de ser siempre el ingrediente como lo dije la semana pasada preeminente más que el conocimiento más que los dones más que todo hermano el conocimiento se necesita los dones se necesitan pero debe de llevar el ingrediente del amor para que llamó hermano a los necios para que volvieran a ser necios para que siguieran como necios no lo llamó hermanos para que sean prudentes para que sepan actuar para que sepan hablar bajo el temor de dios en cristo hermanos el conocimiento de la palabra nos enriquece nos da palabra de sabiduría nos da dones nos da talentos nos da virtudes hermano para que nosotros podamos vivir piadosamente en esta vida aquí tenemos nosotros hermano lo primero que dice ahora él cambia al iletrado en letrados al ignorante en sabio al insensato en prudente para que bueno para aquel que viene de Atenas para aquel que viene de la universidad con honores y causas para aquel que si tiene doctorados él pueda ser avergonzado hermano porque hay personas hermanos que son cristianas que tienen mejores pensamientos mejores sentimientos mejores actitudes que estas mujeres y hombres hermano que están en preeminencia y que tienen grandes estudios académicos una viejecita en una ocasión invitó a los maestros hermanos del pueblo ella vivía en un ranchito de escasas casas y les dijo que les iba a preparar una comida en gratitud por el servicio que ellos hacían a los niños eran escasos siete maestros en el pueblecito que llegaron hermanos y les sirvió barbacoa les sirvió hermanos vino y cerveza en abundancia y empezaron y empezaron a comer empezaron a disfrutar llevaban amigos familiares y empezaron a bailar y era una tras otra hermano y era una tras otra y llegaron la una las dos de la mañana y quedaron tirados hermanos todos borrachos y orinados y se levanta muy temprano la viejecita y dice yo creí que estos porque eran los letrados porque eran los que sabían los que vestían bien los que nos enseñan a nuestros niños y los educan creí que eran más inteligentes que mis peones que mis sirvientes ellos toman el vino hasta que quedan inconscientes durmiendo yo pensé que los que tenían títulos eran diferentes y dice la viejecita pero son igual de tontos a veces nosotros hermano no podemos entender como gente tan inteligente hace cosas tan absurdas hermano y tan ridículas como pueden desperdiciar su dinero sus valores hermano en algo que les hace daño y esta es la idea del apóstol Dios escogió lo necio la iglesia se componía casi de puros esclavos hermano no eran hermanos gente de reputación no eran gente hermanos de estudios como hasta la fecha verdad la mayoría de la iglesia hermano no fue a la universidad pero Dios cambia o ese vacío de la necesidad hermanos a los inletrados les da el conocimiento y les da dones y entonces los que dicen que son algo hermanos son avergonzados por la sabiduría de estos son los hijos los pequeños hijos de Dios pero también dice hermanos que Dios escogió no solo lo necio sino también lo débil lo débil hermanos aquí es Artemis y literalmente es sin fuerza debilidad física y en el 1130 se traduce como enfermos los enfermos hermano retóricamente es aquellos que carecen de una estimación por los hombres podríamos decir ese homeless que la gente hermanos ni siquiera quiere voltearlo a ver aquellos que ya ni siquiera les quieren arrojar una moneda aquellos que los ven hermanos como realmente un aspecto grotesco como que quisieran hermano que se desaparecieran y se fueran hermano a lo más escondido del desierto en una cueva esta es la idea de la debilidad y dice que Dios escogió a los débiles por eso te digo que si el Señor fuera como nosotros hermano oye pues cuando nos escogen vamos vamos a hacer una cascarita ok a quien escoges a quien escoges al que ni siquiera le pega al balón al que se cae con el balón a quien escoges no pues al zurdo no al mejor portero hoy escoges los mejores pero Dios llegó a Corinto y dijo estos necios yo puedo enriquecerlos con mi palabra estos débiles enfermos estos pobres yo los puedo enriquecer con mi palabra y en el 22 hermano en adelante que ya lo leímos ahí habla hermanos de las riquezas del Señor pero me gusta más el 2 1 y 2 como lo dice Pablo así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabra o de sabiduría pues me propuse saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado concientudamente hermanos y racionalmente Pablo dice yo llego a Corinto yo no les voy a hablar mi filosofía no les voy a hablar la teoría ni las filosofías humanas yo no les voy a hablar de psicología de pedagogía de todas las ciencias del mundo yo me voy a proponer a estos necios a estos enfermos a estos pobres y a estos viles pecadores yo lo único que les voy a hacer es que les voy a predicar a Cristo es que Cristo es el poder del cambio Cristo es la sabiduría de Dios el poder de Dios y luego dice hermanos y estuve entre vosotros con debilidad mucho temor y temblor como lo mirarían hermanos como lo mirarían a Pablo nunca llegaba solo siempre traía uno dos tres pero donde predicaría primero en la calle en una plaza hermanos en algún lugar ahí no había sinagogas son lugares hermanos donde no eran los griegos no era un lugar judío ahí está el predicador y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu de poder para que vuestra fe no fuera fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios le dijeron al profeta Jeremías hermano ve a la casa del alfarero y allá va hermano el profeta y ve al alfarero hermano que está haciendo su asija y yo no sé si tú has visto un alfarero nosotros cuando llevamos a los jóvenes a la holly line allá en yureka spring en arkansas ahí vimos un alfarero ahí está con el palito con el pie y está girando y ahí está hermano el barro en sus manos y de repente va entrando jeremías y toda la olla hermano todo el barro se cayó y el alfarero hermano vuelve otra vez a poner la masa bien en el centro y le vuelve a dar y con sus manos va haciendo hermano el orificio y lo deja bien exacto y luego le dice Dios a Jeremías viste lo que hizo el alfarero a poco yo no puedo hacer contigo lo mismo Israel no puedo quebrantarte y volverte a hacer si yo te hice una vez a poco no puedo hacer lo mismo la idea hermano es de que el poder de Dios se manifiesta hermanos en el débil y lo fortalece a través de la fe y el amor en el poder del Espíritu Santo aquí tenemos nosotros hermanos que ver que pues Dios hermano muestra su amor su bondad su misericordia por el caído pero también muestra su poder en la debilidad más adelante a Pablo en segunda carta le dice que su poder se perfecciona en la debilidad ahí está Dios hermano actuando a través de ellos y que hace el Espíritu Santo los transforma y pues hermano avergüenza a los fuertes ahora estos son más fuertes tienen algo que yo no tengo dice el mundo si el Espíritu Santo tienen sus dones tienen su fruto tienen sus talentos Dios lo escogió lo necio y lo débil no para que quedara así hermano sino para hacerlo sabio y fuerte pero también Dios escogió lo vil lo menospreciado lo que no es para hacerlo Santo puedes imaginar esto una persona hermanos que es un prostituto o prostituta algo que ya hermanos se perdió toda la moral y está en una escala de bajeza puedes pensar en un homosexual o una lesbiana en un ladrón en un asesino en un violador en lo peor hermano lo vil de este mundo lo más despreciable a lo mejor lo más irritable y lo que más ir a que ir a cuesta hermanos entender cómo dañan a personas inocentes pensemos de un violador cómo estas personas hermanos pueden regresar a la santidad de la inocencia cómo hermano pues volviendo a nacer este es el poder de dios hermano cómo les va a dar hermanos vestiduras blancas dios dignifica al pecador justificándolo en la sangre de cristo romanos 5 1 justificados por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo declarándolo inocente a través del hijo lo salva hermano lo hace renacer le da santidad cristo hermanos los que están bautizados en cristo nueva criatura son las cosas viejas pasaron hechas son todas nuevas en cristo jesús hermano puede haber esta dignidad para el pecador el apóstol pablo les dice a los corinto de eso estamos hablando no sabéis si sabían hermano si sabían pero entraba por un oído se quedaba pero no se practicaba no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios y le dice no se equivoquen no erréis ni los fornicarios pues ahí está el capítulo 5 ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los ávaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y dice Pablo y esto eras algun ¿cómo sería la reacción hermano cuando se leyó esta carta en el culto ahí te hablan ahí te hablan dijo el otro nos hablan esos son los pecados es lo despreciado lo vil hermano erais algunos esto es lo que escogió Dios pero para que lo escogió para que sigan de morales para que sigan hermano en ese comportamiento de vida bajo no para que sean santos para que se aparten del pecado esto es más ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre en el nombre señor jesús y por el espíritu de nuestro dios si va a venir hermanos a cristo tiene que cambiar porque lo vil no puede quedarse vil lo menospreciado no puede ser menospreciado ya se lavó ya se santificó ya se purificó ya se perdonó ahora tiene que cambiar y es una nueva criatura en cristo jesús no hay término más claro hermanos que un nuevo nacimiento y como lo hacemos como lo hicieron los de corinto hermano como lo hicieron ellos oyeron el evangelio y lo obedecieron y entonces jesucristo vino a darles hermanos esa vida eterna salvación y transformación lo que escoge dios hermano en la iglesia de corinto o en la ciudad había muchos sabios pero él escogió a través de la predicación del evangelio a los necio a los iletrados para llenarlos de conocimiento y de sabiduría que sepan hablar actuar y comportarse y que ellos sean hermano un testimonio vivo de la sabiduría de dios dios escogió lo débil para que no hermanos siguiera en debilidad sino en fortaleza la fe y el amor son dos grandes poderes que tenemos pero el espíritu santo que está en nosotros él también nos fortalece cristo mismo dice filipenses 413 todo lo puedo en cristo que me fortalece él es nuestra fortaleza y lo vil hermanos lo vil de este mundo y lo menospreciado pues lo hace santo habrá alguien entre nosotros que quisiera venir y ser uno de los elegidos de dios él lanza el anzuelo o avienta la red y si tú oyes y tú crees en jesús tú puedes hoy a él venir él puede cambiar esa necedad en sabiduría esa debilidad la puede cambiar en fortaleza y esos pecados esos malos pensamientos las malas adicciones las malas intenciones pueden ser transformados en buenas a través del poder de dios vamos a ponernos de pie y si hay alguien entre nosotros que quisiera en este día entregar su vida a cristo pues le invitamos la biblia dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones pues hoy es el día de salvación pasa al frente y ven por tu salvación no endurezcáis no endurezcáis la biblia